Bueno, la verdad que ha sido una etapa muy complicada, sobre todo por el recorrido que había y luego los últimos kilómetros, las condiciones climáticas han sido un poco adversas para nosotros. Pero yo creo que todos estábamos en iguales condiciones, abajo con un frío y eso también ha hecho que todos al final colaboráramos y saliera bien la etapa. Hola Richard, ¿questa es la situación migliore que imaginabas antes de esta etapa para la clasificación, o crees que podías hacer fuera también en iguales hoy? Bueno, no, creo que un poco pensando en Verona, por la crono final, creo que un poco estaba, a ver si nos alejábamos un poco más de Roglic. Y bueno, al final pues el Mortirolo ha sido muy duro para todos, y pues ha pasado también ahí un mal rato Roglic, y Nibali también, pues ha visto que podíamos avanzar mucho más en el valle y pues todo el mundo hemos colaborado. Bueno, todavía quedan muchas etapas por recortar y mucho camino por recorrer. A este punto un avversario más difícil, ¿cuál es para ti? Bueno, creo que ahora más o menos ya tenemos una visión clara de quién son los que están por la general. Creo que hoy el Mortirolo pues todo el mundo ha sufrido, y desde la clasificación general pues se ha visto quién ha sido. Yo creo que ahora mismo Nibali es el rival a vencer. Sí, se te ha visto el equipo, pese a vuestra superioridad numérica, en el Mortirolo, muy tranquilo, muy prudente. En vez de salir directamente los líderes al ataque de Nibali y desgajaros enseguida, prefirió tirar del equipo. Todo ya estaba estudiado, estaba analizado de subir así, o ha sido una decisión que tomaste en el momento del ataque de Nibali. Bueno, cuando íbamos subiendo Mortirolo sabíamos que íbamos en mayor número, éramos tres corredores del equipo, entonces también nos hizo tomar decisiones prudentes, porque podíamos utilizar a nuestros compañeros y aprovechar el equipo al máximo y así no poder desarmarnos. Creo que ha sido una decisión mía y de Miquel, que hemos sido prudentes a la hora de decidir. Richard, con esa renta de 2.09 sobre Rockleague, ¿ya te ves más seguro para terminar en Verona? Como dije, no, queda todavía mucho camino por recorrer, todavía queda montaña y bueno, no se puede decir que todo está asegurado ahora, pero creo que ahora mismo con la ventaja que tenemos podemos jugar ya con eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.